Y vamos a hablar justamente de la muerte de Lindbergh Guzmán, un joven de 20 años que falleció durante los enfrentamientos. La noche de este miércoles murió Lindbergh Guzmán Vázquez de 20 años de edad. El diagnóstico médico refiere a que sufrió un postparo cardiorrespiratorio y muerte encefálica. Tenía que estudiar de ingeniería civil, eso era su meta, pero lamentablemente perdió la vida. Presumen que el joven resultó herido por la onda expansiva de algún explosivo que generó daños internos en la cabeza. Él y mi cuñada están aquí en enfrentamiento, estaba bloqueando, dice él, que durante una semana que no llegó a la casa. Lindbergh participaba de los bloqueos en la zona de Huayculi, lugar donde se suscitaron los enfrentamientos. El cuerpo del joven fue trasladado al Instituto de Investigaciones Forenses para realizar la autopsia correspondiente. Y vamos a saber quién era Lindbergh Guzmán Vázquez, un joven de 20 años de edad. Era huérfano de madre. Vivía en Alto Cochabamba, en la Villa Potosí, en la zona sur de nuestra ciudad. Cursaba el último año de secundaria del colegio Félix Capriles. Debía salir bachiller en esta gestión. Según sus familiares, se tenía pensado estudiar ingeniería civil en la universidad.